Amigos y el día de hoy vamos a acampar 24 horas afuera de la casa pero vamos a ir haciendo trabajos bueno ahorita les voy a mostrar lo que voy a hacer y lo que voy a plantar durante el día así que vamos para allá miren estas plantas de plátano ya las voy a cortar porque ya tienen muchos hijitos y voy a dejar la madre y las otras las voy a trasplantar allá ahorita les voy a mostrar donde allá arriba ya va a echar su racimo de plátano miren ya vamos a cosechar listo amigos eso es lo que tenemos que hacer en todo el día 24 horas acampando afuera de la casa va a estar divertido vamos para allá chau chau ¡Suscríbete! Sácame, sí, dile, sí, sí, si usted quiere salir, dale ¡Suscríbete! 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 La comida, amigos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y bueno, este es oregano orejón, se me acabaron las tortillas y ese es mi taco como los coreanos, comen con lechuga o repollo o de estas. Super. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos y vamos a cortar este plantas de plátano para resembrar ahí arriba en el jardincito de cactus porque aquí ya están muy grandotes. Y hay muchos, hay que dejar ese para que tenga su plátano, tenga fuerza, mira, ahí está, ya va echando. A ver si lo da sabrosón. A ver si lo da sabroso. Está más grandote. A ver si lo da sabroso. 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 excelente amigos y ya llegó la hora de acostarnos porque ya está oscuro ya se creció y vamos a dormir aquí en la hamaca esta aquí vamos a dormir a pasar la noche aquí afuera en la intemperie la casa va a ponerse de vidrio ya tengo sueño ya te di comida a las mascotas, trabajé, monté las plantas, ya comí y cené, ya es hora de dormir así que vamos, buenas noches, vemos mañana yo traje mi almohada la cubica para dormir vámonos, 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 vámonos a costar no, 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 no puede ser, no quería eso ya me cayó ya se sueño buenas noches amigos, buenas noches, nos vemos en la próxima, se cuidan ya se sueño amaneció amigos ¿Cómo están? Buenos días A gusto aquí Fresco Dormiendo No hay ganas de levantarse Sí Les vengo a mostrar Que ya como va mi racimo Pronto vamos a comer Este platanito Qué emoción Vamos a comer